Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y gracias por estar aquí. Estoy en Farm Expert 17. Teníamos que hacer todo el invernadero de tomates. Estábamos en los invernaderos. Esperad, ¿qué cojo el mando? Creo que tengo un poco lejos ahora. Vale, teníamos que hacer este invernadero. Ay, es verdad. Tengo que ir a buscar el cachivache aquel. El cochicarro, el que tengo allí. Ay, Dios, qué desgracia de cacharro. Cosa más mala he visto en mi vida, de verdad. El aborto de Vespa. Vale, vamos. ¿Cómo está? Está limpio. Lo lave, me parece. Sí, venga. Vamos a arrancarlo y lo vamos a llevar allí a los invernaderos. Para acabar de hacer, al menos este tenemos que hacerlo, este de tomates en este vídeo. Ya después queda dos de tomate y uno de pepinos. Tenemos que terminar este hoy. Quizás todo el vídeo sea solo de invernadero. Pero intentaré no hacerlo, porque también tengo que ir a cortar la hierba de los plantones, bueno, de los arbolitos. Que me parece que voy a tardar tiempo en poder coger manzanas y cerezas. Y no sé si voy a plantar más árboles, no lo sé. Porque ya he dicho que mi intención en este juego, que estoy jugando todos los días, es llegar a todo. Es decir, completarlo todo y en el momento que lo haya hecho, lo más seguro que lo deje. Simplemente para ver lo que había en este juego en el año que se lanzó. Aunque cuando se lanzó hay que decir que tuvo muchos problemas. Muchos. Por eso la gente se olvidó de este juego. ¡Ay, Dios! ¡Qué lentito que es este trasto! Bueno, tenemos dos terminados, me parece. Sí, dos, dos invernadero. Los pimientos ya está. Ya los hemos recogido. A ver cómo va hoy este cacharro, porque de verdad que se me iba para los lados todo el rato. He cambiado remolque. Ya tengo el remolque grande. Ya no vamos a llevar más las cajas con el tractor pequeño. Ya sabéis que no sube la subida a la vuelta, bajando, sí, bajando para vender, sí, pero a la vuelta. Que por eso tenía este allí en la granja, para probar a ver si con este podía llegar. Es decir, sí, llegué a la tienda, vendí los pimientos. Pero también le pasó lo mismo que al tractor pequeño. No subía la rampa de tierra. Se quedó que en vez de ir para arriba, iba para abajo. Vale, vamos a ver si lo conectamos. Muy mal. Está la mierda esa ahí que no veo nada. Vale, lo ha cogido. Los operarios. A ver si entramos bien. A ver si entramos bien. Vale, ya están ahí cogiendo. Segunda cámara. Ahí. Venga. ¿Veis? Ya está. Ya lo tengo empotrado a la izquierda y por mucho que gire la dirección, hacia la derecha no se va a colocarlo. Tendré que tirar para atrás y centrarlo. No sé por qué hace esto, este traste. No me deja ponerme recto. Mira, se sigue cogiendo. Sí, sigue cogiendo todavía. Vale, voy a tirar para atrás para centrarlo. Vale. Ahora no puedo acercarme más. Es esta la cámara que yo quería. Vale. Creo que es de aquí un poco más. Aquí, venga. En los dos gemelos. Hoy están otra vez los dos gemelos de atrás. La madre que los trajo. ¿Cómo saben, eh? Son los que menos curran. Los de atrás siempre son los que menos trabajan. Hay dos gemelos más allí. Los de peto naranja y camisa blanca. ¿Ya estáis? Venga, hostia, los tomates son más rápidos, ¿eh? Los pimientos. Vale. Estos los tomates y los pimientos son fáciles de saber si los han cogido todos. Porque son rojos. Pero cuando lleguemos los pipinos, a ver. A ver cómo se ven. Pensaba que este no iba a trabajar el de la derecha. O sea, que bien trae en huelga. No en huelga. Eso es un pueblo. Si no en huelga. ¿Veis? Ya está. Aún sigue. Ya está, venga. Por empezar tarde, hasta el mismo tarde. Venga. Hoy tiene que salir a las 3, creo que sale. A las 3 o las 4, Demolition y Build. Voy a mirar primero a ver cuánto vale. Porque no pone el precio. No pone el precio en Steam. Ni tampoco lo encuentro en esas páginas tan famosas de juegos robados. Vuelvo a repetir que no lo digo yo. Lo dice varias personas que investigan esto. Que son claves robadas. Los de las tiendas de claves. Pero es lo que dijo una persona en un comentario del vídeo. Voy a decir quién lo dice. El Batibait. Y después hay otro que no me acuerdo cómo se llama. Que también lo he estado investigando. Pero yo ya lo digo. Así de claro. Como dice el chaval este en el comentario que le dijo al Batibait. ¿Cómo lo dijo? No me acuerdo. Gracias que estén esas tiendas. Por eso una manera. Porque los precios. Yo por ejemplo. Hay un juego que veo. Que el precio lo veo muy exagerado. Exagerado. Porque siempre lo digo. Siempre hablo de este juego. Pues que me toca las narices. Que se estén aprovechando de esta manera. Y estoy hablando del farming. Farming 25, 50 pavos. Cuando yo lo veo como un DLC del 22. Y ha pasado esto desde el 2017. Yo veo todos los juegos iguales. Te cobran un pastón. Y básicamente es el mismo juego con alguna actualización. Si hubiesen puesto el juego a 30 euros. Yo no hubiese dicho nada. Pero 50 euros. La precompra. Es decir. Aunque tú lo compres antes. Te vale 50 euros. Yo lo veo exagerado. Muy exagerado. Imaginados. 50 euros por todas las personas que compran ese juego. La fortuna que se están metiendo. Esta gente. De Giants. En el bolsillo. A ver. Este estaba cogiendo todavía. La fortuna que se están metiendo. Por cada juego que venden. Esta gente de Giants. De juegos. Solo tienes que pensar. 50 euros el juego. Todo el dinero que están ganando. Simplemente por haber hecho una actualización al juego. Lo veo un robo. Lo veo una estafa. Entonces. Si bendita sea. Como dice. Ese es el comentario que dijo el chaval. Este en el. En el canal de Bytee Bytee. Bendita sean las páginas de claves. Si. Porque de verdad. Yo no. Yo iba a ser anti. Páginas de clave. Porque lo veo una estafa. Pero ya lo digo. Dios. Que la estafa la están haciendo. Los mismos creadores de los juegos. Tío. Que te valga 20 euros. 30 euros. Pero que te valga 50 euros. Un juego. Como el farming. Que está explotadísimo ya. Es un juego muy explotado. Y después que te haga el trabajo. Todos los modders. Tío. Que el farming no. No se ha hecho famoso. Porque sea el farming. Se ha hecho famoso. Por los mods que tiene. Siempre hablo del mismo juego. Pero es que me toca las narices. Sinceramente. Me toca las narices. Que la gente no se dé cuenta. De cómo les están quitando el dinero. Por eso yo. Sino más seguro. Que no lo voy a comprar en Steam. 50 euros. No pago por ese juego. Ya lo digo así. De claro. No me dé la real gana. Y lo voy a comprar más que nada. Porque quiero. Dicen que va a tener. El sistema de tierras de la construcción. Que si vuelve a salir un terrafan para este nuevo. Será mejor. Será mejor que el que hay ahora. Y será. Irá mejor. Lo más seguro que en ese juego. En el 25. El sistema de tierra. Lo que es la excavación. Irá mejor. Más. Más realista. Por decirlo de una manera. Bueno. Que tú coges o no. Es lo que os digo. No sé cuánto vale. El demolition y build. No lo pone. No hay pre-compra tampoco. Supongo que hoy. A las 3 por ahí. Ya estará. Ahora son las 12. Más o menos. Supongo que. Este sigue cogiendo. Que sobre las 3. Ya estará a la venta. En Steam. Y miraré. No está tampoco. En las páginas estas. De claves. No he buscado. Y no hay ninguna. Que lo tenga. Me parece. Ni pre-compra. Y ahora. Yo supongo que saldrá. En la tienda. En el momento. Que. Que se ponga a la venta. Pero ya digo. Que hay juegos. Que quizás no encontráis. En estas páginas. Y os diré el motivo. El motivo es muy simple. Se sabe. Como están consiguiendo. Las claves. Esta gente. De las tiendas. Dicen que es porque. Hay youtubers. Que piden claves. Para probar los juegos. Anticipados. O incluso. Cuando ya han salido. Ya las ha cogido. Y va a tirar para atrás. Vale. Y por ejemplo. Que sale este nuevo. El Demolition New World. Vale. Pues. Hay youtubers famosos. Que tienen ciertos. Miles de suscriptores. Y les piden las claves. A esta gente. De los juegos. A los creadores. Para hacer gameplays. Para que la gente los vea. A ver este. Y claro. Son claves regaladas. Que les regalan los. Los mismos creadores. Pues. Muchos de estos youtubers. Lo que hacen. Es vender las claves. A estas páginas. Eso es lo que dicen. Yo no sé si es cierto. Y después está. Bueno. Tú que. Trabajas ahora. Y después está. Que dicen. Que hacen. Páginas de YouTube. Que son falsas. Con. Suscriptores falsos. De unos 60. 50.000 suscriptores. Que son bots. Un robot. Yo esto ya lo comentaba. Ya veces. Y que estas páginas. Piden claves. A diferentes. Bueno. A creadores de juego. Hay creadores de juego. Que no regalan. Cuergos. Claves. ¿Vale? Ya lo han dicho. Van a estar una temporada. Sin regalar claves. A ver si sus juegos. Aparecen en las páginas. A ver si es la forma. De que tienen. Esta gente. De conseguir las claves. Es decir. Ya digo. Por ejemplo. Byteby lo dijo. Que hay. Empresas. Que hacen juegos. Que la única forma. De promocionarse. Es regalar claves. A los creadores de contenido. Para que. Esta gente. Hagan videos. De sus juegos. ¿Vale? Incluso no regalan una. Regalan dos. Tres. Incluso cuatro. Para regalar claves. A los. Juegos. A los. Suscriptores. Pues. Hay páginas. Que son fraudulentas. Que no son. De youtube. Reales. Que son bots. Ya lo he vuelto a decir. Que esas claves. Pues. No las usan. Para arreglarlas. Ni siquiera para jugar. Porque dicen que roban contenido. De otros youtubers. ¿Vale? Giran lo que es la imagen. La giran. La invierten. Y usan esas imágenes. Como si fuesen suyas. Y por eso. No. Cuesta de pillar. Vale. Aparte de que. Voy a ir a este. De aquí último. Si puedo girar bien. Vale. Ahí empotrándolo bien. Venga. Ahora tengo que tirar para atrás. Para centrarlo. Bueno. Pues eso. Que. Yo si tengo que comprar el farming. Lo más seguro que lo compraré. Ahí en esta página de claves. Como dijo el chaval. Este. En un comentario. Del video. Byte y Byte. Benditas sean las páginas. De claves. Yo no soy mucho. De hacer este tipo de cosas. No me gustan. Me quiero considerar una persona legal. Pero ya te lo digo. 50 euros. Por el farming. No lo pago. No lo pago. Te lo digo yo. Yo. Llevan desde el 17. Si. Si es que. No han hecho nada nuevo. Tío. Solo ponen algún que otro cultivo. Que ya está en mods. No hay nada como este tipo de juego. Por ejemplo. Que tiene cosas manuales. Trabajos manuales. Los invernadores. Le echas de extierto. Y un poco de agua. Y ya tienes las cajas afuera. Para cogerlas. Es de lo que me quejo yo. Que no innovan. No mejoran el juego. No avanzan. No. Se han quedado ahí. Como ven que no hay competencia. Pues no les interesa. Va a estar dinero en innovar. Vale. Otra vez. Se ha morrado. Su madre ya. De verdad. Bueno. Vamos allá. A ver si sale este juego. A ver cuánto vale. Espero que no valga más de 30 euros. Si vale más de 30 euros. Esperaré a ver si aparece en esa página. Porque no está el presupuesto para. Para hacer ese tipo de gastos. ¿Ya estáis? Joder. Es que yo no sé por qué. Se amorra. Desde si se levanta de delante. Del morro. El cacharro este. Como no tiene dirección. Se va para los lados. Y no sé por qué tendré que cambiar. Periféricos. Porque ahora tengo el volante. Y el cambio y todo eso. Para poder jugar a juegos de conducción. Y tendré que configurar todos los periféricos. Si sale este juego lo compro. Es decir. Que quizás hoy solo suba este vídeo. Así que. No sé si lo voy a comprar. Es que no sé si lo voy a comprar. Dependiendo. Si vale mucho. Quizás no. Porque. Tampoco me acaba de convencer mucho. Porque pinta muy bonito en los demos. Pero ya la última. Que era trabajar con la excavadora. No me acabo de convencer. Lo vi muy pobre de detalle. Con la mini cargadora. No. Ahí lo vi bastante bien. Pero cuando se trataba de. Ya he hecho un par de vídeos de este juego. De demolition. De demolition. Y buit. Creo que es. O buit. Y el vídeo este que tengo de la giratoria. Bueno. De la excavadora. Lo vi muy pobre. Muy pobre. No sé cómo decirlo. Lo vi. El color de las tierras. Era casi el mismo que el que estás excavando. No cambiaba el tono de la tierra. No. Y primero creo que voy a esperar un par de días. A ver si alguien hace algún vídeo. Para ver cómo va. Si da problemas. Si tienen bugs. Creo que sí. Que lo voy a esperar unos días. Antes de comprarlo. Aunque me gustaría empezar hoy con ese juego. Comprarlo ya y empezar. Vale. Este invernadero va a ir rápido. Algo más rápido. Los pimientos parece que tardan más. ¿Dónde están? Mira si sigue cogiendo. Vale. Vamos a por este. No tendría. A ver. Quiero salir por aquí. Entonces tendría que dejar. Ese que está a la derecha por el último. Vale. Entonces tengo que entrar aquí. Sí. Tengo que entrar en este. Vale. Tira para atrás. Sigo que quiero salir. Quiero venir por aquí. Y salir después así. Para afuera. Entonces. Es que no me gira. Tío. No me gira el trasto. Ahora. No me lo cojo mejor. Uf. 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 Esto. Esto lo estoy acabando, tío. Es este, ¿no? Que quiero coger. Vale. A empotrarlo. Se ha dicho. Venga. Con mala leche. Venga. Y este no curra, ¿o qué? Este que tío es demasiado apalante. A ver si los coge. Sí, ya los coge. Venga. ¿Este qué hace? Que no coge, tío. Coge. Tienes ahí un montón, tío. Madre que lo parió. Estaba limpiando los mocos, seguro. Como yo. Me estoy resfriando. Empieza a hacer frío en mi casa, tío. No toca el sol. Todo el día. Y sobre todo en invierno. En invierno sí que no le toca el sol. Y es una nevera. En verano estoy de lujo. No lo digo en serio. En verano este piso no necesito ni aire acondicionado. Como no le toca el sol y el aire que entra es frío. De la sombra que hay en la calle y en el otro lado. En cambio tengo la vecina del otro lado, de la otra calle. Que se queja todos los años del sol que le entra por las ventanas. Pero en cambio en verano, hay invierno. Pues ella no basta. El gasto yo gasto. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero lógicamente yo prefiero que el piso se me caliente un huevo por el verano. Porque en las ventanas te pones un ventilador y si sudas, mira, aún puedes aguantar. El calor se puede aguantar. Lo que no se puede aguantar es el frío. Este no quiero coger estas ahora. El calor es diferente. El frío es insufruible. El calor, mira, te vas a dar un par de baños al día, te vas a la ducha, te duchas, pones un ventilador. O bueno, el aire acondicionado es otro gasto. Pero bueno, si no puedes permitirte aire acondicionado, yo prefiero el calor antes que el frío. Se lleva mejor, por decir una manera. El calor es quitarte ropa. Y meterte a la piscina o a la playa. El frío es abrigarse, tío, y gastar, gastar, gastar. Incómodo también estar todavía con tanta ropa. Es incómodo, macho. Jerseys, chaquetas, calcetines gordos. Me digáis que no vais más cómodo con unos pantalones cortos y sin camiseta. O una camiseta sin mangas. Yo creo que es más cómodo el verano que el invierno. Vale. Me parece que tira demasiado para adelante. Ah, no. Vale, ya los coge ya. Sí, ya está. Pues si tienes tomates ahí, tío. Pues si hay tomates ahí, ¿no? No, ya está. Ya los ha cogido. Yo he visto tomates y debían ser del otro lado. No, vale. No va para adelante. Ahí. Vean cómo me trabajan, ¿eh? Voy a quitar esto. Quizás coja esta imagen. Vean un montón de cajas. Madre mía, no tengo curro yo aquí. Venga, vamos para adelante. También va a salir el Dynasty Farmer 2. Otro como este. Que yo me he estado fijando y tengo la sensación de que hay cosas en ese juego que es clavados a estos, a este juego. Y clavados al Professional Farmer porque hay, por ejemplo, en el Dynasty Farmer 2, he visto videos, ahora los he estado mirando, y ahí, adelante. Y he visto que, por ejemplo, también están los mismos tractores, la marca Crash y el Mercedes S cuadrado, el tractor cuadrado S verde, lo mismo que en Castellón Club. Y me he quedado pensando, ostras, ¿sabéis si se han unido esta gente de, por ejemplo, estos de Farmers Perk y los de Castellón Club o Professional Farmer, y han hecho ese juego de, bueno, han hecho el Dynasty Farmer para, bueno, se han unido para hacer un juego un poco más completo. Que, por cierto, yo lo digo así de claro, yo creo que el Dynasty Farmer es un juego completo, porque haces de todo. Y es lo que le falta, vuelvo a repetir, soy pesado, pero yo creo que es lo que le falta al Farmer. Es lo que le falta, tío, interactuar con el juego, ir a dormir, comer, arreglar la finca, y no solo cosechar y plantar, cosechar y plantar, y esperar que los moders te lo hagan todo, sino hacer que el juego sea dinámico, tío. Es lo que le hace falta al Farmer. Un cambio de look ya. Porque es que yo ya lo digo y lo vuelvo a repetir, el trabajo realmente que no está haciendo son los moders, son los moders, tío. Y lo que me da por saco es que se están cobrando 50 euros por un trabajo que no están haciendo los The Giants. Que el trabajo realmente lo están haciendo los moders. Y eso es lo que le hace falta. Por eso digo que el Dynasty Farmer, aunque sea un juego que gráficamente quizás deje algo que desear, tiene jugabilidad, es un juego como este, tiene cosas que no tiene el Farmer. Y a ver cómo sale, a ver si... Ahora quizás cuando termine con este, empiece con el Dynasty Farmer que tengo el 1, porque lo dejé también abandonado igual que este, lo dejé abandonado. Es que jugué unas horas y ya está, ves, ha parado, sí. Ostras, otra vez empotrado, tío, en serio, de verdad, eh. Vale, que lo parió al trasto este, de verdad. Acabamos este Invernadel, vamos a vender. Y quizás vayamos a llevar la remolacha que tenemos allí. No, tenemos que ir a acabar en el campo de remolacha, sí. Tenemos remolacha y patatas en los silos de la granja también para vender. O quizás me vaya a cortar la hierba. Ah, sí, me voy a ir a cortar, no, voy a cortar la hierba de los... Ah, toma por saco, que se empotre, tío, mira, igual. Veis, es que yo estoy girando, veis, hasta la cámara gira y todo. Giro a la derecha y se muevo a la izquierda. Va a la suya. Bueno, ¿qué? ¿Esos no los cogeis? Ahora. Y ese del medio, ahí, sin hacer nada. Madre que lo trajo. Joder, con el cachivache este, tío, en serio, de verdad, eh. Estoy pensando... Ah, bueno, me queda este carrer limpio, vale. Que estaba tapando el de la salida. Sí, estoy tapando el de la... Tenía que haber vuelto por aquí para salir directamente. Me lo he montado mal, eh. Me lo he montado mal. Este tendría que haber sido para salir, este carril. Pero bueno, ya tengo el del otro lado. También más o menos es lo mismo. Porque da la coincidencia de que está la tirada de plantones justo en medio a la salida. Es decir, donde están cogiendo ahora es que están justo en medio de la puerta. Entonces, o salgo por la izquierda o salgo por la derecha. Porque son los dos sitios donde caen más recto. La puerta tendría que haber... A ver, el paso central tendría que haber sido donde están estas plantas. Y aquí falta una. Una tira de plantas. Porque veis, ahora, por ejemplo, a la derecha no tengo a nadie recogiendo. Falta una tira de plantas para que hubiese sido pares. O haber quitado una y dejar el paso en el centro. Que yo creo que hubiese sido lo mejor. Quitar una. Porque anda que no hay tiras aquí de verdura para recoger. Ah, hombre, coge. Y no hacer nada el otro, tío. Ah, ya está. Venga, casi ya hemos terminado. Vamos a buscar el remolque. Ponemos en la puerta. Dejamos el cachivache preparado en el otro... En el otro invernadero. Es que se me va todo el rato. Tengo que girar. Tengo que tirar para atrás. Porque si no, se me va a ir para la caja. ¿Ya está? Vale, ya hemos terminado con este. ¿Veis? ¿Veis? Yo estoy girando a la derecha. ¿Veis las ruedas o no? Estoy girando a la derecha. Madre que lo parió. Ahora tengo que hacer una maniola dos pares de narices aquí. Me lo he montado mal esto. Voy a salir por este. Sí, le he dado a la caja. A tomar por saco. Este no es el otro. Este no es. ¡Gira! Vale. Es este. Gira, 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 gira. Vale. Ahí. Recto, venga. Lo que os digo. Queda la puerta. Lo que es el pasillo. Queda... La tira de tomates esta. De las plantas. Queda justo en medio. Yo lo veo mal esto. En medio no tendría que haber... No tendría que haber una de estos. Esa sobra. Esa sobra. O sea, del centro sobra. Tendría que ser pares. Y la del centro sobra. Para mí sobra la del centro. O sea, tirar la del centro. Lo mejor es que he dejado el tractor justo en medio. Vale. Ah, espera. Me tengo que vaciar. Tengo que desconectar. Para que me lo vacíen. A salir de suelo a una caja. Vale. ¿Veis? Parece que las ruedas se levantan y por eso no giran. ¿Lo veis o no? No tocan al suelo. Pues que le pongan un contrapeso, tío. El juego este ya está abandonado. Así que... Ya no se puede hacer nada. Vale. Esto lo dejo aquí. Que podríamos hacer este también. Estoy por hacerlo. Sí, lo voy a hacer. Porque no sé si me va a llenar. Bueno, va. Vamos a hacerlo. Venga. Hace un momento este. Vamos a mirar si lo hacemos. Ah, joder. Es que no gira. En serio. Tira pa' atrás. No gira. Va a la suya. Trasto inútil. Ahora ya está. Empotrado a la derecha. Si lo puedo centrar. Ahí. Sé que he tirado demasiado pa'lante. Ahora. Han venido otros operarios hoy. Estos son nuevos. Sí. Hoy no están los gemelos. O sí. Hay uno. Hay uno de los gemelos. Yo también sigo cogiendo. Vale. Vamos a ver. Ahí. Pa'lante. Sí puedo dejar los centrar. ¿Veis? Es que se me gira solo. Yo estoy... Gira pa' la izquierda. Va. Es igual. Voy a tirar así pa'lante. Aunque se morre. Me da igual. No voy a perder más tiempo. Sí, porque si no, no vamos a terminar nunca. Se siguen cogiendo. Que se morre me da igual. Venga. Y este no hace nada. Ahora. Tienen que salir varios juegos este trimestre. Varios juegos que me están interesando. Vale. Ya están. Ahí. El farming lógicamente va a caer. Yo no me quejo del farming que conste. No me estoy quejando del farming porque es el juego, el simulador que más gente juega. Por ejemplo, yo si fuese un youtuber famoso. Tuviera muchos suscriptores. Estoy convencido que aquí estaría... Tendría comentarios todos los días. Va, deja este juego y pásate al farming. Que es lo que hacéis. Los suscriptores. Juego a este. Y este me haríais dejarlo. Pero como no tengo suscriptores. Y este juego me ha enganchado. No voy a dejar una cosa que me gusta. Ahora no. Porque mira. Si tuviera suscriptores, bueno, os haría caso a vosotros. Pero ahora no. Ahora voy a jugar lo que quiera. También quiero amortizar los juegos que he pagado. Aunque sean viejos. Aquí hay juegos. Mira este. Aquí hay. Ahora. No los coge. Ahora. A mí me voy a dejar esta tira de tomates. ¿Veis? Ahí en la izquierda. Y no, no. Yo para empezar no hay mucho presupuesto para pagar juegos. Así que hay que aprovechar los que se tienen. Hay otro que también compré por un euro en esas páginas de claves. Un euro y medio creo que me valió. Que era el de cortar césped. Jardinero. Lo he instalado. Lo he estado mirando. Y me parece un poco entretenido. Que quizás haga un par de vídeos o tres. Por lo que he podido ver en vídeos de otra gente. Tienes que incluso llevarte tus cortas césped con una furgoneta. Y yo no pensé que después sea así tan completo por decir una manera. Yo pensaba que era gilipollas de juego. Ni siquiera lo instalé para probarlo. Lo compré porque lo vi a un euro. O lo compré en Steam o en esa. No, creo que fue en la página esa tan famosa que no voy a hacer publicidad. Porque he comprado muchos juegos. De un euro, cincuenta céntimos. Bastantes que no. Que ni siquiera me acuerdo de haberlos comprado. Después los estoy haciendo, la revisión de la lista. Y digo, ¿y esto? ¿De dónde ha salido? Y sí, sí. Los he comprado. O aquellos que son gratis. O demos. Los logos de estos que dan gratis para que los pruebes. Y este no coge estos. ¿No? Ahora. Ahora, meches. Esto ya sigue cogiendo. Vale. He pensado que me va a arrancar este de azul. Y ahora se me va a ir cuando salga de aquí. Que estoy empotrado. Tengo que colocarme bien. Si no. Se me va a empotrar a la derecha. Voy a salir mal. Y no voy a poder salir de ahí. Si coge estos de aquí de la derecha. Porque están muy... Muy salidos. Me parece que no va a llegar. Ya veréis como no llega. Voy a tener que tirar para atrás. Sí. 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 Vamos a ver si podemos hacer un giro completo aquí. Estoy pensando que podía ir aquel, después este, después este. Y así los giros no serán tan cerrados. Lo pruebo. Voy al final. Venga. Voy al último. Y así puedo hacer unos giros más completos. Mejores. Es que está muy mal hecho, tío. Estoy en novedad real. ¿Tú crees que podrías entrar bien con un cacharro de estos aquí? A ver. Si hubiese espacio a los laterales. Es decir. Espacio detrás y adelante. Para tú poder manioblar bien. Vale. Pero aquí detrás sí que hay espacio. Aquí detrás puedes manioblar bastante bien. No sé si lo podéis ver. Toda la sala que hay detrás. Pero es que delante es donde no puedes girar bien. Joder. Otra vez ha morrado. Bueno, es igual. La tira. Aquí. Ya veréis los pimientos. Puede tener que estar más pendiente. Mirar a ver si se dejan algunos. Los pimientos no. Leche. Los pepinos. Son verdes. Ya los he mirado. He entrado en el invernadero a comprobarlo. Y sí, sí. Casi no se ven, tío. De que está pendiente. De que no se deje ninguno. Vale. A ver si puedo centrarme. Es que me da mucha rabia que se amorre. Se quede empotrado. Aparte que quiero que trabajen bien esta gente. Ahí. Bueno, ¿qué? Cachondeo. Ahora. Y este que no coge. No hay aquí tomates para coger. Ya está. Ahí. Para atrás, ¿no? Leches. Un poco más. Ahí. Yo no estoy tocando la dirección que conste. Yo lo he dejado recto. A ver cuánto dura así. Esto es azul parece que va rápido cogiendo. Él siempre es el primero de parar. Vale. Vale. Si así, puedo salir por el central. Vale. 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 Veis, ya está. Ya se ha girado. Y yo no toco la dirección que conste. Y va recto y mirad. Ya se ha girado. Yo creo que ha sido al arrancar. Al arrancar. Que se ha levantado el morro y se ha ido para el lado. Tiene que arrancar. Es que no se puede arrancar más suave. Este arranca como arranca este juego. Es cuando arranca. Ya me he fijado. Se levanta del morro y se le va a la dirección. No me he dejado ninguno, ¿no? No. Aquí. Ahora. Pensaba que no nos iba a coger este de la derecha. Vale. Otra vez. Es cuando arranco. Ya me he fijado. Cuando arranco se levanta del morro. Y se gira para los lados. También tengo que ver el campo de remolacha por hacer. Aunque se entran. Que si no, no salgo bien. Voy a intentar hacer golpesitos finos. Sin acelerar a tope. Porque me parece que es el fallo que estoy cometiendo. Acelero a tope. Se levanta del morro y se gira. Intentaré hacerlo poco a poco. Más despacio. Con tanta velocidad. Porque si no. Voy a estar. Es que me está amargando. Cada vez que se empodra. Me hace coger una mala leche. Uff. Tengo paciencia yo para estas cosas. Me gustan las cosas bien hechas a mis leches. Ahí veo un tomate. Ah, vale. Ahora. Vamos a girar. A ver si podemos hacer este de aquí. Este no. El otro del otro lado. Así podemos. Veis que aquí casi no hay espacio. Tío. Y no me gira. Voy a tener que poner la cámara de primera persona. Interior de vehículo. Porque si no. A ver ahora. Si gira, 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 gira. Vale. Vale. Hemos podido girar bien. Me parece que el traste ese no tiene velocidades altas. Muy mal. Estoy muy mal metido. A ver si puedo centrarme. No quiere que le pegue gas a fondo. Porque si no. La dirección va fatal. Vale. Ahora tocaría el del centro. Y después saldremos por este. Ya están. Mira. Ya había el tomate. Esto de ahí va a coger. La madre que los parió. Ahí. Ahora. No se han dejado ninguno. No. Sí. Aquí detrás hay. Aquí detrás hay. Aquí de aquí. A ver si los coge. Vale. Ahora los ha cogido. Voy a tirar demasiado para adelante. Vale. Vamos para adelante. ¿Veis cómo se amorra? ¿Veis cómo se levanta? Tengo que ir a poco a poco. Es que no quiero ir a poco a poco. Leche. Es que no voy a terminar nunca. Pasa que avanzo. Me avanzo demasiado. Me voy a llevar las cajas. No sé si todas. Bueno. Si puedo todas. Las llevo todas. Y si me da tiempo. Ahí no. Para adelante. Mira. Había uno ahí. Tío. La madre que lo parió. Otra vez. Tío. Pero si yo no. Yo no giro. Uno de los gemelos todavía está. Mira. Todavía sigue. Vale. Vamos a ir a poco a poco. A ver qué pasa. Tiene que ir muy a poco a poco. Para que vaya bien. Ahora. He dicho yo. ¿Qué le pasa a ese que no? Vale. Los tomates me van a dar menos dinero que los pimientos. Salen más baratos. Ahora que los pimientos han salido a cuenta. Joder. Si he salido en cuenta. Vale. Ya está. No aceleres tanto. Poco a poco. Poco a poco. Me he pasado. Ahora. Pepinos. Los pepinos sí que van a costar. De ver. Es el truco. Ir despacio. A ver. Pasa que despacio. Me voy a morir aquí. Esto me gusta a mí en los juegos. Interactuar. Hacer cosas así. Yo creo que a mí los juegos que realmente me gustan son estos. Hacer trabajos como si fuesen reales. Es por eso que me gustan. Porque simulan la realidad. Lo que trabaja una persona en la vida real. Ahí me parece que me he pasado. A ver. Si los coge esos. Me tiene que tirar para atrás. No. Ya los he cogido. Vale. Venga. Ya sé cuál es el truco. No ir de lado a lado. Sino irse al otro a punta. Y volver. Y así. Porque el último que va a dar por saco. Va a ser el de vuelta del último. Que es lógicamente el que está pegado al otro. Pero mientras. Durante. Es decir. Si tienes que hacer los cambios. Hacer dos o tres cambios. Casi sin perder tiempo. Sin hacer maniobras. Pues mejor. Ahora. ¿Cuál tocaría? Tocaría aquel de allí. Vale. Pensaba que no quedaba tanto. Y queda. Queda. Vale. Han terminado. A ver. Toca aquel. A ver si podemos girar bien aquí. Aquí sí que hay bastante espacio para hacer maniobra. Pero delante no, tío. Gira, gira, gira ahora. Es el truco. Ir lento. Vale. Si le das mucho gas se levanta y se gira. Vale. Y si vas despacio va bien. ¿Cuál toca ahora? Este de aquí. No. Hostia. No lo entiendo. Si toca este de aquí. Vale. Este de aquí. Y después miraré si puedo salir por aquí. Sí. Vale. No. No lo habéis terminado, eh. Aún quedan tomates, eh. Lo vais a dar por saco vosotros. Queda otra doble, me parece. ¿De dónde? Aquí falta una tira de tomates, tío. Sí, queda esta y una de un lado, vale. Ahí. Y en el próximo vídeo, si no me vicio al otro juego, si lo compro hoy. Es decir, si me da por comprar hoy el Demolition y Buil, vete a saber si puedo jugar a este. Y cuando me vicio a un juego, me cuesta dejarlo. Lo que me está pasando con este, porque en realidad mi juego favorito es el Construction. Llevo días queriendo grabar, pero primero, mi sobrino me cambia los periféricos. Es una tontería, porque eso tardo cinco minutos en cambiarlo. Menos. Dos minutos lo tengo todo hecho. Pero me da un palo y aparte que quiero seguir con este. Quiero terminarlo todo. Ahora quiero comprar la granja de animales, ver cómo funciona, los manzanos. Y si duelo, a ver si crecen. Cuántas cajas te salen de un campo de manzanos. Es que no se iba a plantar también frangüezas y más frutas. Porque no es que no lo sé. Aparte de que los campos están muy lejos. Ah, bueno, puedo llevar las cajas con el tractor grande. Ahora que pienso, es verdad. No tengo que ir con el pequeño. Ya no me importa dónde están los campos. Ah, yo buscaba campos cerca de la tienda. Ahora tengo que ir con el cachivache ese de tractor pequeño a 20 por hora. Aquí tendría que haber dejado el verde. Que es más rápido que el amarillo. Y el verde lo tengo para cosechar remolacha. Bueno, cuando termine con la remolacha lo traigo aquí. Y el verde se va a quedar aquí. Este todavía sigue cogiendo. Otra vez ha morrado. Me da demasiado gas. Va, coge. ¿Qué le pasa? Que no coge. Ahora. A ver, queda solo esta de aquí al lado y ya está. Venga. Muy mal han hecho este cacharro. La empresa que hizo el cacharro este. Mira que no pone el contrapeso delante para que no se levante cuando le das gas. Que le falta la rueda de la Vespa. Es que es un aborto de Vespa. Si lo podéis ver. Es como una Vespa que le quitan la parte delantera. Es decir, la rueda y el foco. Le ponen dos focos y dos ruedas de ahí. Y ya está. Ya tenemos la Vespa. El aborto de Vespa. Y claro, le falta eso. El morro. No habían pensado. Vamos a coger Vespas. Le metemos un motor. Un motor eléctrico. Le quitamos la rueda delantera. Le ponemos dos ruedas de esas que van para todos los lados. De los carros de la compra. Que es para mí lo que han hecho con el cachivo HS. Leñamos el aborto de Vespa. Ahora saldré fuera y giro afuera. Que mira mejor tú. Ya he encontrado el truco para hacer estos invernaderos sin pegarme hostias. Sin tener que hacer maniobras para adelante, para atrás. Al final se encuentran los trucos. Una vez llevas tiempo haciéndolos. Venga, el tomate y ya estamos. Va. Solo queda una tira. Oh, mierda. Tengo el otro remolca ahí. A ver. Tenía que haberlo parado detrás. Al otro lado. Porque ahora tengo que tirar para atrás. Y con ese remolca que cuesta un huevo. Este te voy a seguir cogiendo. Vale. Ahora si salgo. Ahí no. Si ahí no está la puerta. Leche. La puerta está allí. Vale. Ahora si quiero que salgo. Voy a acercar la cámara. Vamos a girar aquí fuera. Te parece el tío vivo, eh. Chavales. Es que no gira, ¿veis? No gira, tío. No gira. Que va para donde le da la gana. Y nos queda esa. Venga. Gira para la derecha el tío. Vale, va. Que esta tiene que ser rápida. Que es solo una. Una tirada. Y ahora tengo que salir. Ah, por este. Hostia. Pues mal, eh. Porque este no cae por delante de la puerta, eh. Tenía que haber entrado por aquí. Y no va a haber. Ay, Dios. Bueno, supongo que podré salir. Tenía que haber entrado por este. Por este de aquí. No por este. Pero bueno, ya está. Ya está hecho. Seguro que ya me han dejado una caja detrás. Trabajar los de la derecha. Tengo que hacer trabajar a los de la derecha. Voy a tocar lo de la izquierda. Ahí. Adelante. Otra vez, eh. Mamá, morra, sin yo tocar la dirección. Es cuando le das mucho gas. Ya lo veo. No. Pues si yo estoy girando para la derecha, tío. ¿Por qué te vas para la izquierda? Aquí me dejaron planta, eh. Sí. Ya se había parado ese. ¿Veis? Ya se había parado el de atrás. Ya tenía los pies apoyados. Y me había dejado estos de aquí. A ver si coge estos de la izquierda arriba del tono. No sé si lo veis ahora. Vale, ya está. Venga, los ha cogido. Vale. No, te gires. La madre que lo parió, de verdad, eh. Va a matar el trasto de este, tío. Si pudiera entrar, yo qué sé. No, el tractor pequeño no gira ya bien aquí. No. No iría bien tampoco el tractor pequeño. Tractor de huerto. Vale. Menos mal que se pueden llevar las cajas, en serio, eh. Con el tractor grande. Menos mal. Con el remolque de pacas. Porque si tendría que haberlos llevado con el tractor pequeño, me muero llevando la verdura a la tienda. Y he cogido el más lento para hacer viajes. Creo que he cogido el verde, que va a 39. Grande va unos 40 y algo. 41, 42. Y este a 27. 26, 27. Es decir, que hubiese ganado 3 o 4 kilómetros por hora más con el verde. Que va, el verde se va a quedar aquí. Se lo dejo aquí. Estuve probando lo de cargar las pacas. Bueno, las balas. Con la pinza del tractor verde, porque ponía eso de la pinza. Sigo cogiendo. Eso sí. Pero sigue yendo mal. Y el remolque este que tengo aquí afuera, que no se me ha enterrado en ningún momento, se me enterró cuando ponía las balas en el remolque. Es decir, yo creo que el problema no está en poner las balas ni cargar, por ejemplo, cajas, sino el problema está en descargar las balas con el tractor. Porque como tienes que bajar lo que es la horquilla, pues es como si empotrase el remolque al suelo y lo hundiese. Yo creo que es de la horquilla. Que se enterraba las ruedas del remolque. Pero de momento el remolque este me ha ido bien. Va a llevar las cajas y balas cuadradas que se cogen con la mano, igual que las cajas. Joder, macho. Estoy girando todo el rato hacia la izquierda y no hay manera que me vaya... Ahora. Venga, va. ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Y ahora toca cargar las cajas. Que estos se van y no me ayudan los puñeteros. Venga, ahora tengo que hacer un giro aquí. Y dos paredes naices, tío. A ver si puedo. ¿Veis por qué? Tengo aquel también que podía salir por este. A ver. Vamos a tirar para atrás. Ahí. Y se acopla todo el rato. Las paredes de invernadero no tendrían que acoprarse. Tendrían que haber sido de... Sin acoplar. ¿Es este? Sí, es este. Vamos a salir. Lo vamos a dejar en invernadero de pepinos. Ahora tengo que soltar la caja cuando salgamos. Joder. La madre que lo parió, tío. En serio, de verdad, eh. Otra vez. A poco a poco. Vamos a poco a poco que terminaremos antes. Venga. He salido bien por ahí. Pensaba que no, eh. Vale. Venga. Esta caja la dejo aquí. Solo va a salir una. Solo sale una. Porque veis que está por la mitad. Representa que sale una porque está por la mitad. Descargamos. Y me ha dejado una caja. Vale. Y ahora nos vamos al otro invernadero. Eh. Me llevo la cajita. Es que no gira, tío. No gira. Va. Tira leches. Va fatal, en serio. Ese peso lo voy a restar, porque es enorme. Ese es del tractor grande y lo lleva el tractor este. Ahí dejé el cacharro ese. Vale. Creo que voy a empezar por aquí en medio, tío. Creo que lo voy a dejar aquí. Encarado. Lo paro. Lo desacopro. No me deja de desacoprar. No sé por qué. No me deja desacoprar. Ah, que está parado, coño. Claro. Si lo paro, no hace nada. ¿Veis cómo se levantan las ruedas, tío? No tocan. ¿Veis? Como cuando acelero. Vale, va. Lo desacopro. Paro. Me bajo. Y me voy a cargar cajas. Solo nos queda este invernadero. Ya hablo hemos hecho de esto, de los invernaderos. Lo más seguro, que no sé si voy a jugar más a este juego una vez lo haga hecho todo. Como ya he hecho los invernaderos. No sé si voy a repetir. Ostras, de verdad que tengo que venir a este. A ver si puedo tirar para atrás. Con este remolque, que es una pesadilla. Yo no entiendo de verdad cómo los... Los gran... Ay. La cámara de los... A ver si es esta la cámara buena. No. Tiene que haber otra. Joder. A ver ahora. Arrancamos y vamos a ver. Tiramos... No, no está acoplado. No, no está metido para atrás. No. 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 Aquí en este juego tendrían que haber evitado que las cosas se acoplaran. Las farolas, los invernaderos. Dan por saco al máximo. No, tío. Los acoples. Voy a poner centrado. A ver si así... Ahí veis que va muy mal. Voy a tirar para atrás estos... Estos remolques, tío. Joder, tío. Tengo en ello. Voy a coger este de aquí delante. Voy a girar. Alrededor del... De los invernaderos. Y ya me voy a poner el delante del otro. Voy a coger este primero, va. ¿Por qué no puedo salir? Ah, que están las vallas. Ahora. Están estas vallas de aquí. No me dejaban salir. No puedo pasar. No puedo pasar. No puedo pasar. No me deja pasar. Vale, va. Cajita. Venga. Ahora solo falta que no funcione. Sí. Había vendido los pequeños del tractor pequeño. Y después resulta que ayer me dejó y hoy no. Venga. Este lleva 21, me parece, de cajas. Y con dos remolques pequeños. Con el tractor pequeño llevaba 20 o... O 18, creo que eran. No sale más a cuenta este remolque. Hay otro que es más grande. Pero tiene las... Las barandas las tiene para balas de estas rondas. No queda bien. Este como tiene las... ¿Veis? Este tiene las barras esas, las barandas. Tiene cuadradas. Y hay más. ¿Coges o no? ¿Coges o no? Ahora. Tengo un parra todo. Y ahora todas las plantas se van al carajo. Tengo que volver a hacer. Tengo que volver a plantarlo todo otra vez. Cuando pase el año. Por eso digo que no sé si lo voy a volver a hacer esto. Los manzanos y ciruelos. No, no, ciruelos. No, leches. Cerezos. Sí. Eso... Este año no me van a dar frutos porque son rebajos. Creo que lo harán el año que viene. Bueno, es que ya llevan un año. Ya tienen un año, me parece. Porque tengo que pasar un año. Que también planté los arbolitos. Sí, sí, sí. Tienen un año. Es decir, que para el año que viene seguro que ya me dan frutos. Otra temporada. No, 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 tío. A ver cuántas cajas entran. A ver. A ver digo cuántos remolques son un invernadero. Mira el lado y el lado. Ahí buscando bichitos. Yo creo que son dos. Dos remolques. No me deja poner dos remolques. Los de paja no te deja poner dos remolques. Te deja poner si son de bañeras. Para llevar trigo y cosas así. O aquellos pequeños que eran para llevar la fruta esta. Bueno, la verdura. Pero los pequeños. Estos no. Ya lo he probado. He ponido otro remolque. Y no hay gancho. Si no. Lo más seguro que cogería que tengo en la granja. Aquel que no tiene este sistema de enganche con la rueda. Que es un asco esto. Yo de verdad que no entiendo este sistema. Yo no entiendo cómo hay granjeros que lo usan, tío. Yo me moriría tirando para atrás con esto. Lo que sí que vi en una granja. Esto sí que lo vi yo. Que hay sitios. Hay gente. Oye, 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 oye. ¿Qué me quedaba aquí? Te lo voy a enseñar para que no sepáis qué quiero decir. Hay. Yo lo vi en un granjero, ¿vale? Que ponen un pasador. ¿Vale? Ponen un pasador aquí centrado. Así como una especie de tubo. Soldan un tubo. Y hacen que se quede. Esto es fijo. Cuando tienen tirado para atrás, por ejemplo. Hacen que se quede fijo esto. ¿Vale? Es decir, unir las dos partes con un tubo. Y un pasador. Cuando quieren circular para que gire bien. Pues le sacan el pasador. Pero lo usan para tirar marcha atrás. Vale. Eso sí que lo he visto yo. Lo he visto. No sé dónde lo vi. ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? Ah, vale. Sí, que venían tractores. Los payeses a cargar. Tierra. Uno tenía un remolque así. Hasta que lo prohibieron. Hubo una temporada. Creo que fue en el 2008. Cuando hubo la burbuja inmobiliaria. Estaba haciendo rebajes yo. Para hacer bloques de piso. Creo que hicimos como tres bloques juntos. Pero grandes. Tres rebajes con garaje de dos plantas subterráneas. Y faltaban camiones, tío. Éramos cuatro giratorias. Bueno, cuatro excavadoras. Y faltaban camiones. Y empezaron a venir agricultores. Payeses. Que decimos aquí. Con sus remolques, tío. Con los tractores. Estuvieron colapsando las carreteras. Durante una buena temporada. Y al final no sé qué pasó. Que dejaron de venir. Y me dijeron que les habían prohibido a los payeses. Porque estaban haciendo servicio público. No tenían licencias para hacer ese servicio. No tenían permisos. ¿Vale? Un par sí que vinieron. Porque sí que tenían permisos. Porque eran empresas que trabajaban para los payeses. Pero los autónomos, los payeses, estos privados. Bueno, los que tienen sus granjas. Como no tenían el... No sé cómo se dice. Permiso este de servicio público. No pudieron circular con sus tractores. Era un servicio privado. Por eso de una manera. Y los que eran de una empresa. Que sí que trabajaban para los agricultores. Con remolques. Con tractores. Con cosechadoras. Que hay un par de grandes aquí donde yo vivo. De gente de Asim. Pues eso sí que podían venir. Porque eso ya... Tenían como una empresa para hacer transportes. Eran tres o cuatro que venían. Venían con John Dee. Y los remolques eran de estos. Como los que tengo yo. Rojos. Bueno, como aquellos de... De Bruder. De los juguetes Bruder. Esos rojos. Pues esos. Pero vinieron una tropa, tío. De payeses. A cargar. Bueno, de agricultores. A cargar. Tierra que flipas, eh. Madre mía. Habían más tractores que camiones. Más... Hay no. Por aquí le hechiza. Había más tractores que camiones. Creo que este vídeo solo voy a llevar los tomates. No sé si voy a hacer otro viaje. Bueno, eso me va a hacer muy tarde. Quizás en el otro vídeo acabemos de llenar el otro... Bueno, vaciar el otro invernadero. Porque aquí van a quedar cajas. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a vaciar este invernadero. Y parte del otro porque me van a faltar cajas para llenar un remolque. Pero es que... Se va a hacer largo el vídeo. Va, vámonos para allá. Venga. Vamos. No, por aquí no puedo entrar. Por aquí no me deja. Por aquí se pone... Va, 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 va. Tengo que ser por aquí. Vale, ahora... Venga. Cámara... Vamos, que no me deja... Ahora... ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Si yo lo tenía conectado. Le habría dado el botón sin querer. Ahora... ¡Venga! El cuanto me dan por estos tomates. Me van a dar menos que los pigmentos. Eso lo tengo más claro que lo hago. Este torturo es demasiado lento, tío. Tengo que cambiarlo. O comprarme uno de los grandes con dos marchas. Qué malvada la dirección de este juego. En serio, ¿eh? Ah, vale. Le voy a otra cámara, es verdad. Y el remolque, que es un asco. El sistema en este remolque... Es que lo odio, ¿eh? No suelo cogerlo en ningún juego. Pero es que es el que va bien. Y también sube muy lento este tracón. El rojo aquí me sube a 16, 17 kilómetros por hora. Lo estuve probando ayer. Y este me parece que sube a 5, 6 kilómetros por hora. No llega. El verde me parece que sube igual que este, sí. El otro pequeño verde. Sube más o menos a... Lo que pasa es que es más rápido el verde. Tiene una punta de 3 o 4 kilómetros más. Vale, vamos a verlo todo. Ahí. Venga. 34, tío. Ya paso de los 200, ¿eh? Vamos a mirarlo, ¿no? Sí, ya paso de los 200. Ya podíamos comprar la granja de animales. Ya podíamos comprar la granja de animales. ¿Auncanto me sube este? Aquí el tractor rojo pequeño con los dos remolques se me quedaba muerto. Se me iba para abajo, tío. Qué fracaso, de verdad, ¿eh? Ahora voy a empezar a bajar la velocidad. Aquí ya estaba tirando para atrás. Aquí, a partir de aquí, el tractor pequeño se me iba para abajo. Y el cachivache es el aborto de Vespa igual. También lo probé pensando que iría bien. Y tampoco. Por eso lo tenía en la granja. Porque lo tuve que restablecer. Ah, subió bastante rápido ahora. Se veía más lento. Aunque así es lento, ¿eh? Tenía que ir más rápido. A ver, desde dentro no suelo jugar desde dentro de este juego. Porque cuesta dominarlo. Y me va mejor desde fuera. Pero ya que estamos. Las vacas ahí con el culito vienen en pompa. Parece que estén esperando al macho. Lo voy a poner de cara. Porque lo más seguro que tendré que ir al otro invernadero a cargar. Es decir, lo voy a poner mirando para afuera. Para allá. No, así tal como está. Lo voy a poner de cara. Y ya daré la vuelta al invernadero después cuando salga. Estaba pensando en dejarlo aquí porque... Se va a hacer largo. No sé si... Es que no me acuerdo ni a la hora que he empezado a grabar. A las 12, ¿no era? No, todavía no pasa que no llevo ni una hora. Creo. Es que lo he mirado después del reloj. Tengo dos aquí fuera que no las he cargado. Vale, es aquí, ¿no? Sí, es aquí. Venga. Ahí. ¿Cuántas quedan aquí? A ver, aquí está. Aquí no. Vale, falta en estas de aquí. ¿Veis aquí? Sí, vale. Pues que eran cajas todavía, ¿eh? Pues han salido remolques de aquí bien buenos, ¿eh? Sí, sí. Un tuso tres. Hostia, hemos hecho dos líneas y ha cargado 20 cajas. 20 cajones. Han salido dos líneas de... Madre mía, pues sí que eran tomates, tío. Las plantas estas. Lo he dicho en el otro vídeo. Me parece que... Aquí haría falta un torillo. Esto sí que hay que... A ver, cargar estas cajas tienes que... Para cargar estas cajas tendrías que ser Sansón, tío. En la vida real, ¿eh? Esto pesa... Esto pesa bastante. No voy a decir 100 kilos o más. Una caja llena de tomates. Así que... Aquí haría falta el torillo. Entrar con el torillo de estos eléctricos. Aquí ya está, ¿no? Sí. Un torillo eléctrico y... Y cargar las cajas con el torillo eléctrico. Pero claro, son cosas que no tiene el juego. Si este juego hubiese tenido éxito, tiene apartado de mods. Que no hay ni uno. Ya lo he buscado. No tiene ni un mod este juego. Lo que es una pena, ¿eh? Porque se abandonó el juego. Se abandonó. Los creadores seguro que vieron que no tuvo éxito. Estaban perdiendo dinero. Intentaron solucionar todos los bugs que tenía. Por eso el juego fracasó. Porque salió antes de probarlo. Es decir, antes de... Lo sacaron antes de probarlo. Yo... Yo creo que el problema que tuvo este juego es que lo sacaron sin probarlo. Si lo hubiesen probado, hubiesen averiguado todos los problemas que tiene. Y lo hubiesen solucionado antes de sacarlo. Quizás se lo hubiese podido haber dado una oportunidad. Pero estuvieron como un año intentando arreglarlo. Todo el gusto que tenía. Ya lo he dicho varias veces. Y cuando vieron que el juego ya no lo jugaba nadie. Hasta obtiene el modo online y todo. Y no... El otro día me dio por entrar a ver si había alguien. Una sola persona o menos. Y no había nadie en todo el mundo jugando este juego. Online. Que ya es raro. Porque a veces te puedes encontrar algún fleeky como yo. Que esté jugando a este juego. Y busqué pues partidas online. Pero creo que no. Pero... Ya lo he dicho. Está abandonado este juego. Olvidado. Para la comunidad, eh. Para mí no porque lo estoy jugando. Que yo también lo tenía olvidado. Que conste. Y es una pena porque este juego hubiese podido dar bastante juego, eh. Con mods. Y los mods buenos. Se hubiesen puesto. Se hubiesen hecho mapas chulos. Se hubiesen puesto, pues, por ejemplo, para cargar con torillo aquí dentro. Un trasto mejor para coger las... Las verduras. Yo creo que este juego hubiese podido haber dado mucho juego, eh. Partidas largas. No voy a poner a la altura del farming. Porque el farming es el farming. Lo tengo que decir. Y siempre diré lo mismo. Que lo que salva el farming son los mods. Los mods. No los creadores. Lo digo, lo diré todas las veces que sea necesario. Al menos hasta ahora. O sea, no sé cómo es el 25. Quizás ahora, pues, hayan hecho cambios radicales. Más interactuar con las cosas como este, por ejemplo. Más detalles. Historia familiar. Bueno, algo así como tener que descansar las horas. Comer. Arredar la finca. Y no tanto tractor y cosechar. Que ya sé que hay muchísima gente que solo quiere eso. Pero también podría tener modo historia. Sería por un estilo... Farmer Life. ¿Vale? Si tú no quieres eso, pues, juegas cosechar y plantar. Si quieres algo un poco más complejo, pues, modo historia. Que, por cierto, en este juego... En este mapa no. Pero en el mapa de terreno, de este deformado, del DLC... Tienes que trabajar en la finca. Tienes que trabajar. En serio. Puedes coger... Tienes que arreglar la finca. En el DLC. Es diferente. He visto una caja por aquí, eh. He visto una caja por aquí. Tiene que comprobarlo todo, eh. ¿Veis? Se había quedado justo en medio, eh. La puñetera. En medio del paso. Bueno, de... De las plantas. Vale. Aquí ya está. Van a salir dos remolques bien buenos, eh. Dos remolques bien buenos van a salir. Vale. Yo pensaba que tendría que ir al otro invernadero. Sí, sí. Hostia, va a faltar remolque, tío. Me parece, eh. Sí. Ya veis. Aquí hay más de lo que me pensaba, eh. No, es esta. Tienes que mirar para abajo para cogerla, eh. Ahí está la puerta, tío. O donde te acercas mucho no identificas la puerta. Mira, cogemos esta que la tenemos aquí mismo. Vale. Hoy solo ha sido el tema de invernaderos. Quería ir también a los arboritos. Cortar la hierba porque tengo que comprar la segadora. Estoy probando la segadora grande de... De... Para cortar la hierba que tengo para los tractores grandes. Pero parece que... Sí que va bien, eh. Corta igual. Pero es muy grande. Se mete... Atraviesa los árboles. Los plantones. Aunque no les pasa nada, eh. Los árboles es como si no estuvieran. Puedes pasar por encima que no les pasa nada. Pensaba que sí, que si les dabas, pues, no sé, que apartaría. Es decir, empujaría. Y la segadora, pues, irían para un lado. Pero no pasas por encima, no le pasan al árbol y... Como si fuesen... Inexistentes. Me parece que ya está, eh. Me parece que ya está. No lo he mirado, eh. Pero creo que ya... A ver. Habrá que dejarlo en la puerta. No, me falta uno. Vale. Pues mira, aquí gira el tractor pensando que... Pensando que... Bueno, es igualmente lo tendría que haber girado. Si lo hubiese puesto mirando para afuera... Tendría que haber hecho igual esto. Lo que ya digo, con este tractor tardaría más en intentar dar la vuelta o... O tirar marcha atrás... Te dar la vuelta entera, tío. Ya paso por aquí. Vemos... No escucho las ranitas, a ver. Ahora. ¿Veis la arena? Pinchito, las ranitas... Los peces saltando. Ay, que me voy... Voy a joder de invernadero, tío. Vamos a vaciar este. Volvemos y lo dejamos listos para coger las otras cazas. Venga. Y lo dejo ahí. Es decir, vuelvo y lo dejo. Se me está haciendo tarde ya. Bueno, voy a poner dentro. Y las maquiñas. Tampoco se juega tan mal desde dentro, eh. No es del todo realista, de alguna manera. Pero... Pero está bien. El peso lo voy a restablecer. Porque igual... Se mueve mucho ese peso. Quiero ver. Quiero ver cómo desaparecen las cajas. Vale, ahí mismo. 37 también, ¿no? ¿Era lo mismo? Creo que me han dado 2.000 menos, eh. Hay 1.000 menos. Creo que eran 38 antes, eh. Yo tengo 259, casi 60. Bueno, casi no, porque está por debajo de los 500. Es decir, es medio... El vaso medio vacío. Desde ser medio lleno hasta los 60 es medio vacío. No sé si me explico. Como que también el efecto este desgastado también está chulo. Los tractores se enguarran de una forma como si estuviese saltando la pintura. Lo veo exagerado, eso sí que es cierto. Pero el remoque no. El remoque queda chulo, así. El remoque queda chulo. Como si estuviese oxidado, la verdad, con las pinzas del tractor. ¿Veis? Pero los tractores se enguarran como si le estuviese saltando la pintura. No sé, como si le saliera óxido. Es una suciedad bastante rara. Mira, la ves como se está ahí, como esperando al macho. Anda, anda, que estoy aquí esperando, venga. Ahí, ahí con el culito viene el pompa para arriba. Una postura sexual, las caronas. Es que te hace pensar mal y todo, eh, las plumiteras. Vale, lo dejamos preparado. Todavía nos queda un poco más de este invernadero. Así que ya estamos en el primer invernadero de tomates, tío. Y no las hemos sacado todas, eh. Dos remontes. Y lástima que no puede llevar otro parácter enganchado. A ver. No lo miré, eh. Lo probé y no... No, no, eso no se enganche, ¿no? Ya lo probé de enganchar otro remolque. No, no se puede. Remolques para llevar el trigo a granel, sí. Sí que se pueden enganchar. Tres. Puede que te dejan enganchar. Los remolques pequeños para ir con el tractor pequeño, para las cajas, también. Pero estos, ¿no? Estos de pajar, ¿no? Bueno, de balas. Este es de balas, eh, que consta. Que, en teoría, el que se tiene que usar para las cajas son los remolques pequeños del tractor pequeño. Lo voy a parar. Para, 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 para. Para. ¿Ande va? ¿Quién te manda a ti? Quiero irte para adelante. Y lo voy a dejar aquí. Bueno, mira los pepinos, a ver si se han puesto malos. No, porque yo acabo de empezar. Leches. Si estamos en el mismo día, a las 10 de la mañana, tío. El mismo día. Lo he puesto ahora real. Veis como lo son muy verdes y no se ve nada, tío. Buah, aquí voy a pasar las putas para ver si lo han recogido todos estos. Aquí van a tener excusa de los puñeteros. Venga, va, lo vamos a dejar aquí. Me quedo aquí delante del tractor. No, delante del invernadero ya para entrar. Voy a poder pasar por aquí, sí. Vale, lo dejo aquí. Gracias por estar aquí. Hasta el próximo vídeo. Adiós.